Hola que tal amigos, que bueno que lo están acompañando, es un excelente día y estamos aquí en las clases del libro de arma, artes marciales, entonces voy a empezar con una mano, mano derecha, uno, mano izquierda, uno, que es lo diferente que hay, una es mírame, uno, muy bien, uno, muy bien, lo va a ser más difícil, exacto, uno, que coge, un corte, uno, exacto, uno, corte, vamos a buscarse la ejercicio, bien, más coordinación porque son los dos brazos a la vez y haciendo movimientos. ¡Gracias!